Tarde el verso, decidí cambiar, volver a empezar No hay vuelta atrás Oh no, tú estás aquí Recordándole a mi mente que este es el fin Oh no, déjame escapar Una y otra vez te quiero de este lugar Dime lo que quiero ir Una y otra vez más te quiero Dime todas esas mentiras de nuevo No falla ser por la vida eterna Quiero entender que estás enferma Déjame vivir mi vida sin excusas, sin salidas Ocultar mis sentimientos que son eternos Déjame decirte tus cosas que recuerdo mi mente Una y otra vez te amo Pero todo pasará, mejos de este lugar Dime lo que quiero oír Una y otra vez más te quiero Dime todas esas mentiras de nuevo Dime lo que quiero oír Una y otra vez más te quiero Dime todas esas mentiras de nuevo Dime todas esas mentiras de nuevo No, no, tú estás aquí Recordándole a mi mente que este es el fin No, no, déjame escapar Una y otra vez te quiero De este lugar Déjame volver a entrar Dime lo que quiero oír Una y otra vez más, yo quiero Dime todas esas mentiras de nuevo Dime lo que quiero oír Una y otra vez más, yo quiero Dime todas esas mentiras de nuevo Dime lo que quiero oír Quiero oír, dime lo que quiero oír Dime lo que quiero oír, dime lo que quiero oír Dime todas esas mentiras de nuevo Dime todas esas mentiras de nuevo